Púrpura, púrpura, veo el color en el aire Púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile Las danzas de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie Púrpura, púrpura, veo el color en el aire Púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile Las danzas de los que resisten bailando aunque quieren que no seamos nadie Porque bailando que entiendo lo que pasa En cambio el falso amor ese deshilacha Si un día sos Dios y al otro cucaracha La mitad te deja de querer cuando perdés la racha Fui viajando a lo profundo de mi ser Y cuando quise darme cuenta ya no estaba haciendo pie Creo que floté O fue tanta la presión, me parece que exploté Parece el colmo Justo cuando busco peras me convierto en olmo Cuanto más vacío, cuanto más compongo Me construí mi casa que entre caja y pombo Al dormido respiro y rezongo Te miro, transpiro y me odio, no estoy sobrio Que sos obvio, dame otro sorbo O acaso sobro Hace cuanto no pensamos en nosotros Púrpura, púrpura Veo el color en el aire Púrpura, púrpura Quieren que yo no sea nadie Púrpura, púrpura Vamos a seguir este baile La danza de los que resisten bailando Aunque quieran que no seamos nadie Púrpura, púrpura Veo el color en el aire Púrpura, púrpura Quieren que yo no sea nadie Púrpura, púrpura Vamos a seguir este baile La danza de los que resisten bailando Aunque quieran que no seamos nadie Me dejo las cicatrices Son el mapa corporal que me recuerda lo que hice Somos lombrices Lombrices solitarias en la panza de este mundo de infelices Somos clones Clones hace pan, clean, caja Y dinero de a montones Que no reaccione Somos clones Clones hace pan, clean, caja Y dinero de a montones Que te amontones Que vivas produciendo pa' que sigas consumiendo No hay lugar para las emociones Lo estamos viendo Sin otro placer Viene con bases y condiciones Me están jodiendo Entre el respeto de egoísmo Lo quiero ver cuando se enfrenten a su abismo Si pintan paredes te parece vandalismo Pero matan mujeres Y eso a vos te da lo mismo No soy moralista Sono parte del artista Descargo en la pista Mi punto de vista Hago que se despita Se me despita Me pide pita Acá está la b-b-b-b-b-b-bista Me gusta contar lo que siento realmente A cien de ese año Saben lo que pensaba a los veinte Que entiendo que no sepan qué expresar Si están viviendo mierda ¿Qué mierda van a contar? Púrpura, púrpura Siento el color en el aire Púrpura, púrpura Quieren que yo no sea nadie Púrpura, púrpura Vamos a seguir este baile La danza de los que resisten Moviendo aunque quieran Que no seamos na-na-na-na-na-na